Hola señorito Mario, me llamo Raimunda, en mi pasado fui monja y me llamaba Sor Raimunda. Hago amarres, le entro en la brujería y al hombre que quiero lo tengo a mis pies. Como ven, yo siempre tengo trabajo, de hambre no me muero, seré una sulipantra y todo, pero a mucha honra. Al hombre que quiero lo tengo a mis pies y al que no, vengo y lo entierro en el panteón, pero es magia blanca. Apóyeme señorito Mario para que no piensen mal de mí.